Está en este lugar, el Señor, está en este lugar, el Señor, está en este lugar, el Señor, está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, ¿para qué? Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Oh, sí, Señor, tú estás aquí, Señor, para sanar, para librar. Oh, Dios, para traer nuestra alma a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos. ¿Cuánto adoramos el nombre del Señor? Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. ¡Digámoslo juntos para sanar! Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor ¡Está aquí! ¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios!